Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La patria amada, Venezuela, mi saludo. Estamos acá en el puesto de comando presidencial con el equipo de gobierno, precisamente haciendo seguimiento del ciclón que en pocas horas entrará en la zona norte, por el oriente del país, a Venezuela. Hemos venido informando desde hace varios días, el día de ayer, el día de hoy, la vicepresidenta ejecutiva, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el INAMEP, la evolución de este ciclón, que luego de todas las opiniones y estudios de los expertos y científicos en la materia, no se conocía un fenómeno como este sobre Venezuela. Ha habido fenómenos atmosféricos naturales que nos han golpeado duro en el año 80, 93, 99, pero son fenómenos atmosféricos, digamos que se conformaban con la confluencia de sistemas, pero un ciclón que viniera a golpear las costas directamente de Venezuela, nuestra generación no lo conoce. Estamos buscando referencias. Todos los estudios, todas las proyecciones, dicen que este es un fenómeno nuevo, producto del calentamiento de los mares, del calentamiento global, del cambio climático, todos los estudios. Hemos tenido una temporada de lluvia fuerte, muy fuerte, que nos ha obligado, bueno, a activarnos, a atender allá en el sur y en el sur del lago, allá en Táchira, Mérida, todos los días, Trujillo, Lara, Yaracuy, etcétera, a todo el país. Y han entrado a Venezuela 10 fenómenos. Estuvimos fuerte el 6, 7 y 8. ¿Qué ustedes llaman? Ondas tropicales. Las ondas tropicales han entrado a Venezuela 10, esta es la 11, y se suma a un ciclón que se formó en el Caribe Oriental. Dentro de, aquí tenemos la trayectoria, en esta pantalla tenemos la trayectoria, hay una gran zona de nubosidad, que está cubriendo todo el territorio nacional. Todavía remanentes de la onda tropical número 10, remanentes de los calorones que han pegado, unos calorones tremendos, de la evaporación, de la condensación, y bueno, está nublado todo el país. En la zona oriental, allá en Guiria, en Margarita, la lluvia es copiosa, durísima, con vientos duros también, es como la vanguardia, la avanzada del ciclón. El ciclón, en este momento, se encuentra al frente de nuestra hermana Trinidad y Tobago, como la podemos ver aquí. Ustedes ven ese circulito rojo que se mueve. Es el ciclón que se mueve con vientos de 85 kilómetros por hora. Y la velocidad del ojo del ciclón es unos 40, 45 kilómetros. Se prevé que en dos horas esté llegando a territorio de Trinidad y Tobago. Y se prevé que esté llegando a territorio venezolano entre la una y las dos de la mañana, allá en la península de Paria. En el estado Sucre, una o dos de la mañana. Veamos qué efecto tiene este ciclón cuando toque tierra en Trinidad y Tobago, porque después de Trinidad y Tobago, solamente toca tierra en el piquito de allá de la península de Paria, y luego agarra puro mar, mar caliente, mar caribe, recalentado por el cambio climático. Esta trayectoria que ustedes pueden ver, aquí está dibujada en otro mapa de Meteorette. Aquí a mi izquierda, ustedes ven la copiosa cantidad de agua que maneja este ciclón. ciclón Boni, así lo han denominado, ciclón Boni, como recorre toda la costa de Venezuela. Entra a la una o dos de la mañana por Sucre. Atención, luego recorre toda la costa de Anzuategui, Miranda. Se estima entre una a dos de la tarde del miércoles en las costas centrales del país, en La Guaira, a Aragua. Y luego recorre hacia Falcón, entrando en Falcón en la hora de la madrugada del jueves, una o dos de la mañana. Sobre todo golpeando fuertemente la península de Paraguaná. Y luego recorre hacia el Zulia, como está allí dibujado, recorre hacia el Zulia, hacia La Guajira. Y sale de Venezuela en la tarde del jueves. Va a golpear fuerte a La Guajira. La Guajira, que es un territorio colombo-venezolano. La Guajira venezolana, la Guajira de Colombia. Ante esto hemos tomado un conjunto de medidas, ya activadas. Y yo apelo es a la conciencia de nuestro pueblo. A la unión cívico-militar de todo el pueblo de Venezuela. A la organización social. A la organización del poder popular. Apelo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su disciplina, su capacidad de trabajo, de despliegue, de sacrificio, su logística. A protección civil, a la Policía Nacional Bolivariana, a las policías estadales, a las policías municipales. Aquí estamos conectados con todos los gobernadores. Atención, los 23 gobernadores del país. Hemos tenido previo alguna reunión para chequear las medidas. Aquí están conectados por videoconferencia los 23 gobernadores y gobernadoras del país. Y todos los alcaldes y alcaldesas del país. Aquí están los 335. Un solo gobierno, un solo esfuerzo. Proteger a nuestro pueblo. De este golpe del cambio climático. De la naturaleza. Ya se han tomado un conjunto de medidas. La primera, bueno, que quiero anunciar es la suspensión de las clases miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Miércoles 29. Jueves 30 de junio. En los estados Sucre, Anzuategui, Nueva Esparta, Miranda. En Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón y Zulia. Que es toda la zona norte-costera de nuestro país. Donde va a tener el impacto principal. Los vientos de 85 kilómetros por hora. Y el aguacero. Igualmente hay restricción de vuelos. Todos los aeropuertos tendrán sus medidas especiales de restricción de vuelos. Prohibición de zarpes y protección de todos los lugares de zarpe. De embarcaciones grandes, medianas, pequeñas. Las comunidades de pescadores, pescadoras ya tienen que haber tomado las medidas. Porque con tiempo ya se ha dado la orientación de proteger todas las embarcaciones. De proteger los ranchones. Y de proteger la vida de todas las comunidades. De las familias de pescadores y pescadoras que son los que están más cerca del mar. Protegerlos. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Protección Civil. Policía Nacional Bolivariana. Garanticen la orden de proteger a nuestros pescadores y pescadoras. Cierra de vías, de algunas vías con algún tipo de riesgo hasta que pase el momento. Cierre de playas, de cajón. Cierre de playas. Activación de refugios en todas las gobernaciones. Activación de refugios para mover poblaciones que estén en situación de riesgo. Quebradas, lugares de crecimiento de ríos que estén en las orillas del mar. De lugares que tengan algún tipo de riesgo. Activación de refugios en cada estado, por cada gobernación. Instruir al pueblo para la prevención antes, durante y después del evento. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? A alertar a nuestro pueblo, preparar a nuestro pueblo, instruir a nuestro pueblo. Consejos comunales. Atención, consejos comunales. Comuna. Poder popular. Organizaciones del movimiento popular. Todo el mundo pila. Después, a alerta. A protegernos. Activar los órganos de dirección para la defensa integral. Activados. Apoyar con alimentos en seres, maquinaria y agua. Garantizado. Estaba informando en la reunión, aquí antes de la transmisión. El almirante en jefe, ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. Que hay 70 toneladas de alimentos, agua potable en seres, listos para activar el apoyo a cualquier región del país. Es una prueba que tenemos, ¿ves? Para ver cómo funcionan la logística, las instituciones, la fuerza armada, el poder popular, las gobernaciones, las alcaldías. Para proteger a nuestro pueblo. En noveno lugar, activar sistema de salud para atender emergencias y evacuaciones. En décimo lugar, reforzar despliegue de bomberos, protección civil y Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estados afectados. Desplegados también. Atención. Jefes de la SODI, zonas de defensa integral, Domingo Hernández Lares. Jefes de las regiones de defensa integral. Atención. Aquí nadie duerme. Todo el mundo busca, pues, pendiente. En unciavo lugar, movilizar maquinarios de apoyo a obras públicas de recuperación. Doce. Activar reservas de alimentos, medicinas y aguas. Trece. Mantener monitoreo permanente. En eso estamos aquí. En el puesto de comando presidencial, los puestos de comando regionales, los puestos de comando municipales. Y, bueno, en unión cívico-militar-policial, perfecta. Y, número catorce, activar la fuerza de tarea humanitaria. Bueno, yo quisiera que el coronel José Pereira, está entre nosotros aquí, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, está en una reunión muy importante a esta hora. Estuvo con nosotros hasta hace unos segundos. Está el vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López y ministro de Defensa. El general en jefe Néstor Reverol Torres, vicepresidente de Obras Públicas y Servicios Públicos y ministro de Energía Eléctrica. Bueno, vamos a estar pendientes del tema eléctrico. Ya hay una estrategia para proteger el servicio eléctrico frente a un fenómeno de esta naturaleza. Está el almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, ministro del Interior. Está el ministro del Poder Popular para el Transporte, general de brigada Ramón Velázquez Araguayán. Está el ministro del Poder Popular de Obras Públicas, pendiente con todas las maquinarias, con toda la logística, con toda la capacidad de acción. General de División Raúl Antonio Paredes. Está el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez. Está el director general de Protección Civil y viceministro de Gestión de Riesgo, mayor general Carlos Pérez Ampueda, protección civil. Y el coronel José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Es importante, estamos en cadena nacional de radio y televisión. Estamos por todas las redes sociales. Está nuestro pueblo pendiente de la información, cómo se formó este fenómeno, el carácter distintivo de este fenómeno que no conocíamos, nuestra generación no conocía un ciclón que golpeara territorio venezolano, nuestros mares. Cómo va a evolucionar las horas probables de llegada a las distintas zonas. Todo lo que le explicaste a los gobernadores, explícaselo a nuestro pueblo, por favor, coronel Pereira. Efectivamente, lo sorprendente de este sistema, lo más impresionante de este sistema es la amplitud de la cobertura nubosa. Tiene aproximadamente entre unos 800 y 1000 kilómetros de cobertura nubosa que va acompañando a todo el sistema. Es algo muy amplio. Prácticamente todo el territorio nacional, mi comandante. Correcto. Desde el Océano Atlántico y vea que llega prácticamente hasta la zona central del país. Todos los llanos centrales, desde Portuguesa también, Varinas, Apure, desde el Amazonas, Bolívar. Todos son unos sistemas que vienen acompañando o vienen interactuando con este ciclón tropical bastante significativo. Nos sorprende a los meteorólogos. Es que lleva varios días con vientos intensos de 65 kilómetros por hora. Sostenidos, vientos sostenidos. Ya tiene vientos de tormenta tropical. No se le ha asignado, como a usted le corresponde el nombre de Boni, porque todavía aún falta que tenga un encierro dentro de un sistema de baja presión. Este sistema, este ciclón tropical, presenta igualmente ráfagas de 85 kilómetros por hora. Y lo más peligroso también es la cantidad de precipitación que dan los modelos numéricos que podemos monitorear gracias a la red de estaciones hidrometrológicas del INAMED, que tiene en nuestra República 516 estaciones y 5 radares meteorológicos que se han actualizado en los últimos años. Estos sistemas que vemos acá en negro son donde estamos registrando en este momento las precipitaciones más importantes. El ciclón se moverá hacia el oeste franco a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Esto es importante para nuestro país porque los efectos no serán tan severos si tuviese menos velocidad. Si fuera de manera lenta, se va alimentando de las aguas del Caribe y del Atlántico de manera importante. Esperamos que llegue para el estado Sucre entre la medianoche de hoy y las 2 de la mañana. Sigue avanzando hacia el oeste y estará cerca de Cabo Codera, al norte de La Guaira, aproximadamente a 200 kilómetros, a las 2 de la tarde del día de mañana miércoles 29. Y el día jueves a las 2 de la madrugada estará sobre Punto Fijo, la península de Paraguaná. Debido a que estará trasladándose sobre aguas muy calientes en el mar Caribe venezolano, va a agarrar intensidad a sus vientos llegando a Falcón. Por eso el aviso importante que ha dado usted de tomar previsión con respecto a la situación de las ráfagas de viento y las precipitaciones. A medida que el sistema vaya trasladándose el día de mañana y el día jueves, todas las bandas de nudosidad que acompañan la zona de convergencia, todo lo que se va generando aquí por el calentamiento global, perdón, por el calentamiento diurno, va a alimentar igualmente a ese sistema. El oleaje que tenemos en este momento sobre las costas de Sucre y para el delta del Orinoco es de 3.5 metros de altura, debido a la intensidad de los vientos. Un mar de olas importante que viene desplazándose con el sistema. Igualmente se ha alimentado este sistema porque las aguas en el mar Caribe están a 29 grados Celsius, un valor bastante importante. Usted lo ha dicho, mientras más evaporación hay y cumpliendo el ciclo hídrico, más precipitaciones tenemos. Si ese mar está mucho más caliente y hay más agua evaporándose, va a originarse una mayor precipitación. Entonces, mucho cuidado con la parte de las precipitaciones y la ráfaga de viento, mi comandante. Bueno, cuidado, precaución, preparación. Nervios de acero, ¿verdad? Máxima precaución y máxima preparación en unión cívico-militar-policial. Confío en ustedes, compatriota. A ustedes, señores oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de las policías estadales y municipales de protección civil, vamos a cuidar a nuestro pueblo, a protegerlo. Vamos a auxiliarlo en esta emergencia que nos toca pasar, producto del calentamiento global, de la destrucción del planeta que ha hecho el capitalismo en los últimos 100 años. Y nadie hace nada, puras declaraciones, pura firma, puro discurso, puro ofrecimiento, pura promesa y pura mentira. Y el tiempo corre. Y se van cumpliendo las palabras proféticas de Fidel Castro Ruz en 1992. Cuando anunció esta situación para la humanidad. Siempre nosotros, como revolucionarios, somos optimistas. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles, duras, siempre vamos de frente. Y aún hoy guardo esperanza de que la humanidad pueda descubrir su camino. Tomar su camino. Y podamos mitigar esta situación que está afectando al planeta Tierra. De la cual somos víctimas hoy los venezolanos, las venezolanas, los colombianos, los centroamericanos, los nicaragüenses. Con este ciclón, bueno, y con el poder monstruoso que han tomado los huracanes en la temporada de huracanes. Y que golpea a nuestros hermanos en el Caribe, en México, en los Estados Unidos, en Norteamérica. Así que, máxima precaución, nervios de acero, máxima coordinación y vamos a proteger a nuestro pueblo. Bueno, yo escuchándote, más bien he tomado una nueva decisión. Vamos a suspender las clases en todo el territorio nacional. En los 23 estados, más en Caracas. Todo el territorio nacional, suspensión de clases. Atención, ministra, Yelitze Santaella. Atención, ministra, Tibisay Lucena. Atención, jefes de zona. Suspendidas las clases, miércoles y jueves, en todo el territorio nacional. Para que tengamos mente concentrada en proteger a nuestro pueblo. Todo el mundo mosca, pues. Reverol, Padrino, Remigio, Hernández Lárez, Pereira, Ampueda, Velázquez, Araguayán, Paredes, Cilia. Todo el mundo pendiente. Gobernadores, ya saben, por este teléfono estoy las 24 horas del día. 24 por 7. Pendiente. Para proteger a nuestro pueblo, para apoyar a las regiones. Bueno, eso es lo que quería decirles a ustedes. Vamos a estar pendientes. Máxima precaución. Si no tiene que salir, no salga, quédese en su casa. Proteja las ventanas. Hay muchas cosas que tenemos que aprender para la nueva era. Proteger las ventanas con madera clavada. Asegurar balcones, ventanas, puertas, asegurarlas bien. ¿Verdad? Los techos. Ya hablé con la gente de Benalum, de Alcácea y de Sidor. Para una producción extra de techos. Estamos preparados para el POC ciclón. Y ahora, bueno, vamos a actuar de la mejor manera, con la mayor coordinación. Pido a Dios sus bendiciones y protección para el pueblo de Venezuela, para el pueblo de Colombia, para los pueblos de Centroamérica. Pido a Dios que nos dé sabiduría y fortaleza para enfrentar esta situación y salir adelante. Y pido al pueblo máxima precaución y máxima unión. Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Bueno, a la tarea, pues. A la batalla nuevamente. A proteger a nuestros pueblos. Y miércoles, jueves, ya saben, vamos a estar en coordinación máxima. Con esto, terminamos esta cadena nacional de radio y televisión. Deseándole a nuestro pueblo la mayor protección posible. Buenas noches, pues, a toda Venezuela. Muchas gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.